Quisiera detener el tiempo, porque ahora soy feliz Ahora que te tengo en mis brazos, no te quiero perder Ahora que te tengo en mis brazos, no te quiero perder No te quiero perder Quisiera detener el tiempo, porque ahora soy feliz Ahora que te tengo en mis brazos, no te quiero perder Ahora que te tengo en mis brazos, no te quiero perder Mi vida se estaba destruyendo, porque naciste para mí Porque tú me abandonaste, si naciste para mí Porque tú me abandonaste, si naciste para mí Te quiero mucho y no te quiero perder 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 Te quiero perder Te quiero perder Te quiero perder Cada noche y cada día, en mi mente siempre tú Porque tú me abandonaste, si naciste para mí ¿Por qué? Porque tú me abandonaste, si naciste para mí ¿Por qué? Pero si no te abandonaste, si naciste para mí ¿Por qué te abandonaste, si naciste para mí? Te quiero mucho y no te quiero perder Te quiero mucho y yo te quiero mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.